Buenas tardes. Soy Lucrecia Moreno, que conjunto con el doctor Kervin Chunga y Juan Manante, hemos preparado esta ponencia, el cual está dentro del área de investigación de la geotecnia, cuyo título es Deslizamientos Tipos en los Alcantilados Costeros entre Ancón y Anconcito. Entonces, tenemos que en el año de 1989, me define a los deslizamientos como procesos geológicos más destructivos que afectan a los humanos. Mientras cruden en 1991, indica que los deslizamientos consisten en movimientos de masas, residuos o suelo hacia abajo de un talud. Bueno, estos deslizamientos, ¿qué producen? Producen cambios en la morfología, lo cual implica que existe una dinámica del litoral. Es decir, que existe un valor de tasa de retroceso en el perfil costero. Acordémonos que la península de Santa Elena es la punta más saliente en el continente sudamericano. Entonces, ¿qué también producen estos deslizamientos? Pueden producir daños en el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar unos deslizamientos que se produjeron en la zona de Ancón, en el campus petrolero, en el cual podemos ver que estos deslizamientos sucesivos han originado que ya afecten en el área de explotación, donde se aflora, está muy cerca del área de explotación, donde se ve que se aflora petróleo. Tenemos también que estos deslizamientos producen destrucción de viviendas. Así podemos citar los deslizamientos sucesivos producidos en el 2010-2011 en los barrios de 20 de marzo, Las Peñas, Jaime Elrol II, 2 de febrero, en el cual el municipio de Salinas tuvo que reubicar a 86 familias en el sector de Tincuinza II, según consta en el informe de gestión de riesgo y obviamente en el informe de este GAP municipal. También podemos decir que estos deslizamientos causan daños a infraestructuras, como son vías, redes de agua potable, de alcantarillado. En este caso podemos evidenciar un pozo petrolero, que sus movimientos se registran desde el 2010, que es, sin embargo, solo poseemos un registro fotográfico a partir del 2014, y ahorita podemos ver que estos deslizamientos han sido en forma progresiva en el 2021, se encuentra totalmente suspendido en el aire. Entonces, estos alcantilados entre Ancón y Anconcito, los define la doctora Griselda Herrera en el 2020 como geocitios, porque la evidencia de su geomorfología son las capas estratigráficas. Aquí podemos ver una capa, en realidad esta estructura tiene, esta capa tiene unos 20 centímetros aproximadamente, con micro deformaciones, que son deformaciones sin sedimentar, que podemos decir que se debe a posibles terremotos submarinos. Entonces, esa es una posible evidencia de un paleocismo. Entonces, podemos citar a Quijije Cortés, que en el 2015 dice que Ancón es patrimonio histórico-cultural. Ancón fue un asentamiento que fue fundada por la compañía inglesa Anglo, siendo esto la primera ciudad petrolera. Luego, estos trabajadores, en el año de 1850, tuvieron que buscar zonas periféricas donde habitar, trasladándose a áreas colindantes, y allí se le dio un diminutivo de hito-anconcito. Es el área donde en el año de 1850, los trabajadores del Anglo buscaron para poder habitar. Entonces, tenemos que el propósito de esta ponencia es identificar los deslizamientos con mayor impacto socioeconómico. Aquí podemos ver la zona entre Ancón y Ancóncito, el área donde se han analizado estos deslizamientos. Entonces, es importante indicar los factores que inciden en la inestabilidad de los taludes, entre los cuales podemos citar la sismicidad, tectonismo, las unidades geológicas, los tipos de suelo, socavación al pie de los taludes, los factores climáticos y los factores antrópicos. Entonces, lo que refiere a sismicidad, podemos explicar un poco sobre el que la placa nazca subduce ortogonalmente en la trinchera o fosa Ecuador con una dirección oeste-oeste a una de velocidad de 5 centímetros por año frente a las costas del Ecuador, mientras que subduce diagonalmente frente a las costas de Colombia con una velocidad de 8 centímetros por año. Es aquí entonces que en medio de estas dos placas existe una zona de subducción en el cual amortigua y no permite roturas bruscas, ni que se produzcan terremotos mayores de 8 grados de la escala de Richard. Sin embargo, es importante indicar que hay una zona de subducción muy compleja, que es considerado como un límite convergente de una colisión continental, que se desplaza a lo largo de una megafalla llamada Sistema Mayor de Estral, que es conocida también como megafalla Guayaquil-Caracas, que se desarrolla desde el Golfo de Guayaquil hasta las costas norte de Venezuela. También es importante citar a Sherbrooke en el año 1926, que enfatiza que el Golfo de Guayaquil se ubica en un margen activo de subducción y que exhibe una actividad tectónica, lo cual junto a las características geomecánicas de los suelos, influyen en esta dinámica del litoral. Tenemos también las unidades geológicas, en la cual podemos decir que aquí en la península ha presentado diversas interpretaciones, partiendo de este arco del Núñez en su libro de geología del Ecuador, en el cual hace su perfil estatigráfico, indicándome que esta zona de Ancón corresponde al grupo Ancón, formada en la época del Leoceno Medio y Superior, y indicándome que está formada por la formación Santo Tomás, que es la seca, y hace una correlación con la cuenca Progreso, indicando también el tipo de su litografía, el tipo de suelo. Sin embargo, en Amarrete, en el 2018, en el corte geológico, en los alcantilados entre Ancón y Anconcito, registra que según Paz y Petróleo, en el 2015, hace una actualización de esta columna estatigráfica, indicando que en la base de esta formación Ancón, que se desarrolla en la área de estudio, está conformada en la base por el pasaje B, si viene en la parte superior, la formación Clay Pebble Beds, seguida por la Socorro, Seca y Punta de Ancón. Entonces, los tipos de suelo. Ok. A ver. Los tipos de suelo. Entonces, tenemos aquí la carta de plasticidad de Casa Grande, que me delimita la línea A, en la cual dice que la mayoría de los suelos son limos y arcinas. También tenemos aquí una curva granulométrica, una faja granulométrica y una serie de ensayos. Aquí son una serie de ensayos también, obviamente, con una serie de ensayos que se ha recopilado, en la cual me indica que existe un predominio de arenas alrededor de un 20% y un predominio de limos alrededor de un 60% y de arcillas de un 20%. Llámese arenas, lo que está sobre el TAMIS 200, y limos y arcillas, lo que está debajo del TAMIS 200. Esta granulometría se la hizo por el ensayo de doble hidrómetro. También se recopiló datos de los ensayos de dispersión, a través del ensayo de total sales disueltas. Es importante aclarar que dispersión, que se suele confundir los términos de erosión y dispersión. ¿Qué es la erosión? Es el transporte de la partícula a través de un medio, ya sea este agua o viento. Mientras que la dispersión es la disolución de un mineral, como en este caso, sodio, magnesio, potasio, lo cual forma cárcavas y hace que se produzca la inestabilidad. Ok. Entonces, aquí también tenemos la socavación al pie de talud, que es producida por la fuerza del oleaje, factores climáticos, obviamente, la lluvia, humedad, temperatura, presión atmosférica, el viento, la evaporación. Obviamente, el agua. El agua, la presencia del agua, es uno de los principales detonantes en los deslizamientos. Pero, sin embargo, también, el sol, el viento, produce que se origine el proceso de meteorización. Entonces, ese interperismo hace que la roca se degrade y por efecto del viento se produzca algún tipo de erosión o deslizamiento. También tenemos los factores antrópicos. Es decir, el hombre. El hombre, en su acción de su vivir, hace cambios en el medio ambiente, en construcción de carreteras, lo cual incide en el comportamiento y produce muchas veces estos deslizamientos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo de los cuatro barrios que cité anteriormente. Está dibujado con puntos negros, el círculo de falla. Y aquí se dio este deslizamiento debido a que las personas evacuaban el agua residual directamente a los alcantilados. También es necesario hablar un poco sobre la clasificación de los alcantilados según los accidentes geográficos. Entonces, tenemos que los alcantilados se clasifican en alcantilados de costa tipo A y tipo B y los alcantilados hundidos. El alcantilado de costa tipo A es aquel en cual se desarrolla en una pendiente suave. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una foto de nuestra área de estudio en la cual se puede evidenciar una plataforma de abrasión. Aquí tenemos la plataforma tipo B en la cual podemos ver que la primera superficie es una superficie horizontal y luego hay una marcada escarpada. hay un desnivel fuerte. Mientras que el alcantilado hundido, no existe zona de playa. Entonces, tenemos los diversos tipos de deslizamientos. ¿Qué es el deslizamiento de masa? Es un desplazamiento de una superficie, de una masa en función de la otra, provocando una superficie de falla. Entonces, tenemos que estos deslizamientos pueden ser rotacionales o pueden ser transnacionales o planares. Entonces, vamos a ver el planar. Entonces, tenemos que hay una relación. La relación de R, que sería la altura del arco sobre la longitud. Esta relación debe de ser igual a 0.10. Mientras que el rotacional, esta debería ser la relación entre 0.15 a 0.35. Entonces, vamos a ver ejemplos de rotacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos el del pozo petrolero, que se ha producido una serie de movimientos dentro de un movimiento general de rotación. Son deslizamientos sucesivos. Mientras que acá tenemos otro ejemplo de deslizamiento rotacional, en el cual podemos apreciar en esta foto que baja toda la masa formando un círculo de falla. Toda la masa de suelo se desliza, baja hacia el pie del talud, formando ese círculo de falla que hablamos al inicio. También pueden ser, dice, tipos compuestos. Es decir, que presentan los dos tipos, tanto de rotación como de traslación. Entonces, los movimientos o deslizamientos en roca. Tenemos que puede ser de cárcava. Aquí podemos ver, esto se evidencia en este tipo, en lo largo del perfil y en los alcantilados, esa cárcava de erosión. Tenemos también de bloques caídos. Esos bloques son de aproximadamente, eran de unos dos metros cincuenta, por, asimismo, por unos dos metros. Tenemos también socavamientos al pie de los taludes, originados por la fuerza del oleaje. flujo de bloques, de rocas y residuos. Estos se producen debido a la meteorización de la roca, al interperismo. Entonces, el viento hace que se deslice todos esos bloques en la parte superficial, todos esos residuos. Tenemos también un deslizamiento planar que está en función de las fallas, de las diaclasas, y un deslizamiento en forma de cuña, que también está en dirección del busamiento y de la dirección del busamiento. Se hizo mediciones de DIP y DIP Direction para, a través del programa DIP, modelar y revisar la estabilidad de estos taludes en roca. Entonces, dentro de la metodología, tenemos que primero se hizo una recopilación de estudios anteriores, de estudios geotécnicos, en la cual, en el área de Anconcito, se recopiló que el peso específico es de 18 kilonewton sobre metro cúbico, la cohesión de 0,11 kilopascales y un ángulo de fricción de 34 grados. Con estos datos, se modeló el deslizamiento en Anconcito, donde se deslizaron esos cuatro barrios a través del programa Geoslob, porque esa elevación son suelos residuales, entonces tienen comportamiento visual. En las visitas técnicas, se hizo un recorrido a los macizos rocosos, junto con el doctor Kervin Chunga y el ingeniero humanante, e hicimos la clasificación de Biennansky. Calificamos la roca, se obtuvo la resistencia de la roca con el esclerómetro, el valor del RQD se lo calculó en función del valor de JR, la separación de las 10 clases, los estados de las discontinuidades y el agua freática. Se obtuvo un puntaje y calificamos a la roca como de media, clase tipo 3, un valor de cohesión de 2 a 3 kilos sobre centímetro cuadrado y un ángulo de rozamiento de 25. También hicimos la clasificación por el Q de Barto. Entonces, ahí, obviamente, también se utilizó, se determinó la calidad del RQD, del macizo rocoso, del testigo, el índice de aclasado, el índice de rugosidad de discontinuidades, el índice de alteración de la discontinuidad, el factor de reducción, obteniendo un valor de 5 que nos determinó que el macizo rocoso era una roca de mediana calidad. También se hicieron comparaciones con imágenes satelitales en Google Earth para poder validar y comprobar estos deslizamientos. Entonces, aquí vamos a analizar primero el deslizamiento en el sector de Anconcito, en los cuatro barrios de Anconcito. Entonces, tenemos que en el 2009 se revisó la imagen satelital y observamos que están ahí las manzanas, los alcantilados, sin embargo, dibujamos el círculo de falla, todo estaba estando y todavía en el 2009. Luego, vino el deslizamiento en el 2011, pero es en el 2013 donde analizamos este deslizamiento. Entonces, ahí obtuvimos un círculo de falla en forma gráfica, el cual fue modelado también con los parámetros mecánicos recopilados anteriormente con el programa Geoslob. Entonces, volvimos a observar las imágenes satelitales en el 2021 y nos dimos cuenta que el círculo de falla permanece constante, el cual confirma nuestra hipótesis que estos deslizamientos se debieron a la infiltración de las aguas residuales, las cuales eran mal canalizadas y vertidas directamente en los alcantilados. Entonces, aquí está el programa de Geoslob. Se modeló, ¿sí? Y se obtuvo un valor de factor de seguridad ya de 1 y menos del 1 y aquí con los parámetros mecánicos de 1876 kilonewtons sobre metro cúbico, 0,11 kilopascales y ángulo de fricción de 34. Este caso se modeló de acuerdo al perfil con los parámetros mecánicos y se ingresó una variable. Se ingresó como que hubiera nivel freático debido a las infiltraciones del agua, el agua residual. También se hizo la misma modelación sin considerar, sin ingresar esa variable del agua, el cual nos dio un factor de seguridad de 2 demostrando que era estable el talud. ¿Sí? Obtuvimos también el radio del círculo de falla de 53, 64 metros, es decir, que alrededor de 54 metros el círculo de falla. entonces aquí hicimos con la imagen salta elital, ¿sí? Obtuvimos este círculo de falla en forma gráfica de 55. Con el programa nos dio 54, entonces estamos dentro del rango, comprobamos el círculo de falla y aquí también podemos comprobar la relación de r sobre lr siendo de r ya dijimos la altura del arco de la falla del círculo y lr la longitud que nos dio 020, es decir, que comprobamos también que aquí se produjo un deslizamiento rotacional. entonces de este análisis de esta zona que fue analizada ¿qué obtenemos? Obtenemos que esta foto fue obtenida de un artículo del doctor Chung en el 2013 análisis estructural de fallas geológicas y potenciales de deslizamiento en concito en el cual el registra que este deslizamiento se produjo el el 7 de abril del 2021 a las 6 y 59 en el sector 2 de febrero. Entonces ¿qué tenemos? De que se produjo un deslizamiento de 1.45 hectáreas en los barrios de Jaime Roldó 2 de febrero Las Peñas 20 de marzo en el cual el municipio de Salinas tuvo que reubicar 86 familias por un monto de 1.100.000 siendo este uno de las este de los deslizamientos de mayor impacto de mayor impacto socioeconómico. Cabe indicar que todavía hay algunas familias que todavía quieren no quieren salir y quieren seguir allí habitando en esas casas que se encuentran en peligro. Entonces aquí tenemos unos planos se hizo aquí el deslizamiento por el DIP con los con los las diaclasas los los DIP de las diaclasas las fallas ¿sí? En este caso fue este deslizamiento planar en el cual se obtuvo que fue estable como vemos los puntos están fuera los polos se encuentran fuera del área de la falla entonces fue estable sin embargo estos deslizamientos se han producido por la fuerza del oleaje y podemos ver aquí como evidencia en la parte baja estas rocas que se encuentran en la parte baja que son de la zona de abrasión que quedan cuando se producen estos deslizamientos por la fuerza del producido en su mayoría por la fuerza del oleaje entonces tenemos también aquí el deslizamiento de de cuña ¿sí? en este caso si existe un punto que está aquí en el aquí en el límite del área de de riesgo de falla entonces aquí si se produjo el deslizamiento por por las direcciones de las de las diaclasas podemos ver aquí al lado que también se puede evidenciar que se produjo otra cuña otro deslizamiento por cuña ok entonces de los resultados que tenemos sí de los resultados que tenemos esta estos este sector de aquí que hemos visto de los macizos rocosas es el sector de de ANCOM entonces tenemos que en realidad uno de los más importantes deslizamientos en la parte socioeconómica es el aquí del del pozo AN2 ¿por qué? porque este pozo perdió 30 años de vida de producción entonces eso es uno de los impactos uno de los deslizamientos de mayor impacto socioeconómico en este sector de ANCOM entonces en las conclusiones ¿qué podemos decir? bueno que hemos validado a través de los parámetros mecánicos a través de la modelación de geoslog que la calidad de la roca viene de media regular ¿no? que los deslizamientos en suelos más frecuentes son de tipo rotacional y que se dividen muchas veces por la socavación marina los deslizamientos en rocas son de tipo planar de cuña flujos y caídos de bloque y que uno de los deslizamientos de mayor impacto son los de tipo socioeconómico perdón de impacto socioeconómico se nos ocurrió en los cuatro barrios en ANCONCITO donde se tuvo que reubicar 86 familias y el segundo de mayor impacto fue el producido en ANCONC en el pozo petrolero donde se perdieron 30 años de producción ¿ok? entonces muchas gracias 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 por ver el video.